y también al fondo editorial de nuestra universidad por hacer posible esta publicación en su formato digital, dándonos la posibilidad de estar al alcance de nuestros estudiantes, docentes y demás miembros de nuestra comunidad universitaria y del público interesado. Nuestro agradecimiento también al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que incluye en su repositorio esta publicación, permitiendo una mayor visibilidad y libre acceso a nivel mundial. Decirles que la Universidad de Ciencias y Humanidades está comprometida con la formación integral, formar profesionales con una sólida base académica, que además de conocer a profundidad los contenidos de su carrera profesional, conozcan las diversas manifestaciones de la cultura de la humanidad. Nuevos profesionales que se comprometan con la solución de los grandes problemas del país. Nuestra universidad viene trabajando denodadamente en desarrollar la investigación. Consideramos que la universidad tiene en la investigación uno de sus principales pilares para contribuir con la sociedad en la solución de los graves problemas que lo aquejan. El texto, El poder de las preguntas, se trata de un trabajo de investigación social muy valioso, que va a aportar al debate y la reflexión de un conjunto de temas de actualidad, principalmente por su rigor académico y su enfoque innovador en el tratamiento y propuestas de solución a los distintos problemas de nuestra sociedad. En tal sentido, reiterar mi agradecimiento a nombre de la universidad, a Omar, a los autores del libro, a nuestros ilustres invitados y al público en general que se ha dado cita en este magno evento. Muchas gracias. Adelante, Omar. Muchas gracias, profesor Campomanes, por las palabras, por la acogida que a través suyo también se transmite de parte de la Universidad de Ciencias y Humanidades. A todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Esta es una presentación un poco rezagada en el tiempo, digámoslo así. El libro que se presenta es un libro que fue publicado el año 2019. Sin embargo, lo presentamos ahora prácticamente como si saliera recién a la luz, porque es así para un público mayoritario. En la medida en que el libro que está disponible en su versión física, ahora está disponible también en una versión digital en la biblioteca virtual de Claxo. Aprovechamos también para agradecer a Claxo, a la Universidad de Ciencias y Humanidades por las gestiones para hacer esto posible, porque permite que esta publicación, de la cual daré una pequeña reseña, unas pequeñas palabras, pueda estar a disposición de un público mucho más amplio a nivel nacional dentro del territorio peruano y sobre todo que pueda llegar a toda América Latina. En este libro colectivo, El Poder de las Preguntas, ensayos desde Marx sobre Perú y el mundo contemporáneo, participan autores y autoras que son de varios países de la región, fundamentalmente de Argentina, de México y también de Perú. El hecho de poder tener esta transmisión virtual que pueda llegar a todas partes del mundo en sentido estricto y que el libro también pueda ser descargado de manera absolutamente gratuita en cualquier lugar, hace que este libro prácticamente renazca y sea nuevamente publicado y sea conocido por un público más amplio. Y eso es algo que realmente resulta emocionante, resulta gratificante para los que hemos participado en este trabajo colectivo. Bueno, quería también aprovechar mi intervención para agradecer a los autores y a las autoras que participan en este libro, sobre todo a quienes no están en Perú, algunos recién los puedo conocer ahora en esta transmisión, nos hemos escrito muchas veces, he estado antipáticamente detrás de sus borradores, haciendo comentarios, pero no nos habíamos visto cara a cara. Puedo conocer, por ejemplo, ahora, por fin a la profesora Elvira Concheiro, podernos comunicar también de esta manera más vivencial es algo que se valora mucho. Del mismo modo, también con otros comentaristas con los que ha habido intercambio, como por ejemplo la profesora Teresa Muñoz, y así sucesivamente, en el caso ahora también con la profesora Beatriz Rajland, que han aceptado participar en esta actividad. Tenemos una mesa que tiene la participación de coautores y también de comentaristas. En la medida en que yo soy el coordinador de esta publicación, no me corresponde a mí hablar mucho, sino sobre todo a los invitados. Sin embargo, quería dar unas palabras iniciales, tratando de resaltar el objetivo que tiene este libro. Como el nombre lo dice, se trata de ensayos planteados desde la teoría marxista para analizar asuntos contemporáneos, vigentes, concretos. Es decir, no se trata de un libro teórico, no es un libro que entre en la teoría marxista para exponerla, lo cual sería perfectamente válido. Hay sí un ensayo que tiene ese objetivo, pero el grueso de ensayos, la mayoría de ellos, asume temas muy concretos. Por ejemplo, la economía contemporánea, la crisis financiera, los problemas que enfrenta el propio devenir económico latinoamericano, desde una mirada marxista, en polémica con perspectivas dependentistas, por ejemplo. O ensayos que se plantean el análisis de fenómenos sociales y políticos relacionados con los movimientos sociales, con el movimiento feminista, con las formas de poder y de dominación en la región, y así sucesivamente. Si uno revisa el libro El Poder de las Preguntas, lo que va a encontrar es un conjunto de trabajos originales, inéditos, que analizan la realidad concreta, pero pensada marxistamente. Y uno va a encontrar en la lectura de este libro que al pensar marxistamente estos problemas, hay aspectos de la realidad que solamente pueden ser visualizados desde esa perspectiva teórica. Algo que tenemos muy claro en la teoría sociológica y en la teoría social en general, es que los problemas sociales son construidos desde miradas teóricas. La mirada marxista se hace determinado tipo de preguntas que, perspectivas hegemónicas, muchas de ellas, la gran mayoría tributarias de la corriente liberal o de la perspectiva positivista, no se suelen hacer. Y lo que uno no se pregunta, no lo puede responder concretamente. Las preguntas desde el marxismo son tributarias de una perspectiva profundamente crítica, basada en una forma dialéctica de ir encontrando mecanismos para ir más allá de la apariencia inmediata y encontrar los determinantes profundos que hacen que se entienda la realidad en un sentido que no es inmediatamente aparente, evidente, cuando uno la ve en un primer momento. En otras palabras, la teoría marxista es profundamente crítica, examina hasta sus últimas consecuencias la realidad inmediata y la trata de superar con una teoría que no parte de la especulación. Es decir, no es una teoría donde uno tiene una serie de conceptos y herramientas sobre la mesa y la lleva a la realidad, sino que la teoría marxista lo que busca es encontrar los determinantes que vienen en la propia realidad, pero que hay que identificar a través del método dialéctico, del trabajo crítico, para poder entenderla mejor. Eso se puede ver en el texto. Entonces, yo diría que una de las principales virtudes de este volumen, de este libro colectivo que hemos elaborado, es que precisamente estos planteamientos, que yo he resumido de una manera quizá muy abstracta, se encuentran plasmados de forma muy concreta, a partir de textos de economía, de política, de pedagogía, de crítica del arte, donde uno encuentra un marxismo que está perfectamente vivo, que está vigente, que es creativo, y además que tiene una potencialidad de análisis crítico que se hace extrañar hace mucho tiempo en las ciencias sociales peruanas y también en las latinoamericanas. Es decir, el poder crítico del marxismo nos lleva a entender la realidad de una mejor manera. Y eso se puede ver en los ensayos. En ese sentido, este es un libro que busca presentar un marxismo vivo, que analiza la realidad concreta, que abre preguntas, que abre debates, y que además vincula diversas voces de América Latina. Hay autores, como mencionaba, de México, de Argentina, de Perú, y podría ser este libro leído desde cualquier otra de las latitudes de nuestra región y encontrar pleno sentido, encontrar vigencia. Esa es una también de las virtudes que tiene este libro. La forma en que está organizado es a partir de bloques que analizan diversos temas. Un primer bloque, que estuvo a mi cargo, le da las herramientas al lector para poder entender la teoría marxista. Por supuesto, esta es una tarea un poco difícil de cumplir en un solo ensayo, pero el ensayo busca entender la manera en que Marx razona la realidad y que hace que ese razonamiento pueda sobrevivir, digamos, al propio Marx. Es decir, Marx, como cualquier otro ser humano, tuvo un ciclo de vida, pero deja una teoría y una manera de razonar que puede seguirse desarrollando y que efectivamente se ha seguido desarrollando, al punto de que en el siglo XXI tenemos un marxismo vivo y fértil y produciendo conocimiento y herramientas críticas emancipatorias. Esa forma de razonar se expone en el primer ensayo y después hay un conjunto de bloques que analizan temas económicos, temas de carácter político, temas de carácter, digamoslo así, pedagógico, vinculado al arte, y también hay un balance polémico donde se discute cuál es el análisis que podría hacerse desde una mirada marxista de lo que fue la experiencia del llamado socialismo real. Que es la manera de cerrar, digámoslo así, planteando un tema de debate, un tema polémico, para que el debate se alimente y dé lugar a otras producciones y a un intercambio. Por supuesto, cada uno de los autores tiene una perspectiva propia, que probablemente no tenga necesariamente puntos de acuerdo al 100% en todo con los demás autores. Es un libro plural, hay diversidad de miradas, pero lo que sí es común es un tratamiento riguroso y serio de la teoría marxista que se aplica a la realidad, que hace pensar la realidad con evidencia de la mano, con referencias históricas, con análisis que yo recomiendo mucho revisar. Eso es básicamente el libro, el nombre, el poder de la pregunta, responde justamente a esa potencialidad crítica que tiene la teoría marxista, que se basen en hacerse preguntas sistemáticamente que alimentan la indagación teórica, y esperamos que este libro sea tanto útil para la formación académica, la formación en ciencias sociales, a nivel teórico, pero sobre todo, y este es el gran reto que tiene este volumen, que sea también motivo para que la discusión marxista comience a acercarse también con la propia realidad sociopolítica, que los propios actores del cambio social y político, que el propio movimiento social, que la propia clase trabajadora encuentre aquí una herramienta que, como lo plantea la teoría marxista, haga que la crítica pase de ser una crítica contemplativa, meramente externa, a ser una crítica transformadora. Sin más, yo cierro ahí mi participación y paso a presentar a una de las coautoras de este libro, que es la profesora Elvira Concheiro, ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y profesora en el posgrado de Estudios Latinoamericanos y la Carrera de Sociología. Está dedicada al estudio de la obra de Marx y las nuevas condiciones políticas en América Latina. Dirige la revista Memoria, publicación del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS, del que también es directora. Le damos la palabra entonces a la profesora Concheiro para que pueda dirigirnos un mensaje y una reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Es un gusto enorme para mí estar esta tarde, también el conocerte finalmente. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Ciencias y Humanidades por este esfuerzo, por este apoyo para que salga una obra como la que estamos presentando. Pero en particular quiero agradecer a Omar su enorme esfuerzo. Todos sabemos lo que implica esa coordinación que él ha hecho de una manera rigurosa, de una manera puntual, y que se nota en la calidad del libro. En realidad ahí es donde se ve el enorme trabajo que realizó Omar. Es efectivamente una obra de muchas voces, de muchas presencias, enfoques, pero está articulado, está armonizado, diría yo, gracias a Omar. Así que quiero felicitarte, creo que es un trabajo que todo el esfuerzo está logrado. También quiero agradecer desde luego a Pablo Omar y a todo el equipo de CLACSO, que ahora hace posible que esta obra tenga un acceso a toda América Latina, lo cual es de felicitarnos, porque justamente son las condiciones en las que hemos estado viviendo estos años, y particularmente desde hace año y medio con la pandemia, creo que nos hace más urgente el tener acceso a través de estas nuevas tecnologías, de las obras que están produciéndose. Y quiero retomar muy brevemente justo esto que acabo de mencionar. Creo que tenemos que tener presente que esta obra fue concebida y realizada, como lo acaba de expresar Omar, poco antes, o un año antes de esta crisis mundial. Y ahora que iba a ser la presentación, tuve oportunidad de rápidamente revisar, o volver a revisar el libro, y creo que pasa la prueba con creces. Es decir, que no se ha hecho un libro viejo, sino todo lo contrario. Un libro que es urgente frente a una situación de crisis mundial, de una crisis sanitaria, pero que implica, como hemos visto, las enormes injusticias, la crisis de un orden mundial que no resiste más. Que no resiste más porque están los problemas creándose de una manera acelerada y cada vez en dimensiones más preocupantes. Es por la salud y la vida misma de este planeta que reflexiones como las hechas en este libro son urgentes. Creo que tenemos que ubicarnos justamente los que aquí hemos escrito y a los cuales saludo, perdón, a todos, tanto los autores como los compañeros y compañeras que esta tarde van a presentar este libro. Los saludo muy afectuosamente desde México. Y los invito, pues, a pensar y a revisar esta obra a la luz de los nuevos acontecimientos, porque creo que es lo que ha hecho que sea una obra importante, porque tiene como referente las realidades latinoamericanas. Y esta es una realidad que desde hace años está planteando la crítica, la crítica práctica de un sistema y de una organización social que está reproduciendo en escala cada vez mayor las desigualdades y las injusticias, de manera que nuestros pueblos han puesto la ruta, han puesto en la mesa los problemas, y frente a eso es que revisamos una obra teórica de tal magnitud como la de Carlos Marx para poder afinar las tareas, poder tener claridad sobre muchos de los problemas que no se presentan desnudos tal cual son de manera inmediata. Por eso esta es un gran instrumento, esa teoría, y revisarla y repensarla a través de múltiples preguntas, como lo dice su título, para entender o revisar estas acciones que hacen nuestros pueblos desde hace ya muchos años, digo, es una larga historia, pero en concreto frente a esta situación de la sociedad mundial actual, América Latina ha dado grandes experiencias. Y en tiempos distintos, a lo mejor ese es el problema, que no ha sido siempre muy acompasado el ritmo, pero sí estamos dando todos los países latinoamericanos una experiencia y grandes nutrientes para entender de qué se trata la transformación social, cuáles pueden ser las rutas. Cada día es, desde mi perspectiva, más compleja la realidad social y las tareas, los retos para su transformación, de manera que esta globalización financiera nos plantea un reto que las grandes luchas de los pueblos latinoamericanos tienen enfrente. Hoy tenemos que rendir aquí, yo aprovecho yo, para rendir un homenaje al pueblo de Colombia, que es el último, no el primero, pero sí el que está en nuestros días dando pruebas de la enorme determinación, del enorme valor, sobre todo de los jóvenes latinoamericanos, que han decidido cambiar este mundo, que saben que es urgente cambiar este mundo y que no hay otra manera que lanzándose a hacerlo. Yo espero que obras como las que hemos escrito en este libro sean nutrientes y sean útiles en estos combates, porque tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy aviesos en cuáles son esas dificultades que tiene la transformación y no hay mayor solidaridad que compartir, que compartir los mismos dolores y las mismas afrentas. Hoy está toda América Latina sufriendo lo que sufre el pueblo de Colombia y quiero desde aquí saludarlos y desde México decirles a ustedes y a todos mis compañeros muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de compartir reflexiones en un libro que sin duda alguna tiene un enorme valor. Muchas gracias. Gracias, profesora Concheiro. También me uno a la solidaridad con el pueblo colombiano que está sufriendo lo que sufrimos varios pueblos en América Latina dando cuenta además de una heroica resistencia que nos enseña mucho y en la cual nuestros pueblos se van curtiendo, se van cultivando, van aprendiendo y poco a poco van encontrando la propia ruta de su liberación. Eso lo tenemos bastante claro, así que en esa resistencia hay esperanza de cambio. Le damos ahora la palabra a Guido Estarosta, quien junto con Rodrigo Steinberg fueron coautores de un ensayo que participa también, que es partícipe de este volumen, de este libro colectivo. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Warwick en Reino Unido, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ICET y profesor titular en el Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Quilmes en la Argentina. Tienes unos 15 minutos, Guido, para poder exponer. Bueno, muchísimas gracias, buenas a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos, obviamente en particular a Omar, por la organización de este evento, del libro, por la invitación a participar tanto de la presentación como del libro, y también, bueno, en general a todos los que estuvieron involucrados, los y las que estuvieron involucrados y involucradas en la organización del evento y del libro que presupone un esfuerzo, como se ha señalado, muy grande. Y también, bueno, mis saludos y agradecimientos a todos los autores y autoras y a todos quienes están presentes hoy para esta presentación. Yo no, digamos, no sabía bien cómo encarar mi ponencia, mi breve presentación para hoy. Se me ocurrió que quizás una cosa que valía la pena hacer es señalar una serie de cuestiones generales inspiradas en el título del libro, El poder de las preguntas, ensayos desde Marx sobre el Perú y el mundo contemporáneo, tratando de poner de relieve, ahora voy a volver sobre esto, lo que para mí es, digamos, o lo que implica pensar desde Marx, lo que es el legado marxiano, y lo que nos deja como herramientas para pensar y transformar de modo radical el mundo contemporáneo, y este libro en general creo que una de las características que tiene, como también señaló recién, es que constituye otra herramienta actualizada a partir de los planteamientos de Marx, para poder avanzar en ese proceso de transformación tan urgente y necesario. El capítulo, como señalado también recién Omar, es un capítulo que escribimos en coautoría con Rodrigo Steinberg, un compañero aquí de Buenos Aires, en particular el capítulo trata de la temática de la especificidad del desarrollo capitalista en las sociedades latinoamericanas, históricamente y llevado al mundo contemporáneo, pero no quiero en estas breves palabras detenerme en dicha problemática en particular, entre otras cosas precisamente porque la idea es que las palabras sean breves, sino sencillamente señalar, como decía, unas cuestiones generales que creo que cruzan todos los capítulos en cuanto al espíritu que implica esto del poder de las preguntas que no es otra cosa que la potencialidad para pensar críticamente las determinaciones del mundo contemporáneo en pos de avanzar en su transformación. Y concretamente lo que pensaba que era una buena manera de encarar estas reflexiones, bastante en línea con lo que señalaba Omar al principio, es reflexionar un poco sobre la potencialidad del pensamiento de Marx, o inclusive uno diría, dado que en muchas cuestiones implica ir más allá de Marx, y que además no es necesariamente una cuestión de leer a Marx, sino de enfrentarse uno mismo a las determinaciones actuales, y usar el pensamiento de Marx como una herramienta, como decía, para pensar estas determinaciones sociales del mundo contemporáneo de hoy en día, que, bueno, esta forma particular del conocimiento científico que desarrolla Marx habilita ciertas preguntas que permiten dar cuenta críticamente de estas determinaciones sociales que rigen el movimiento de la sociedad contemporánea. Y se trata de preguntas que obviamente implican intentos de respuestas, obviamente, es que en general, como también se señalaba hace un rato, quedan fuera del campo de visión de las ciencias sociales convencionales, y de hecho es un rasgo distintivo del legado marxiano haber sacado a la luz estas determinaciones fundamentales de organizar el proceso de vida organizado en su forma capitalista, y respecto del poder de las preguntas, si uno podría quizás acá vincularlo con lo que ya al comienzo de la obra más desarrollada de Marx, el Capital, en el tomo 1, en la sección sobre el carácter fetichista de la mercancía, hay Marx plantea que la línea divisoria, por así decirlo, entre su crítica a la economía política y la propia economía política, que no puede trascender las limitaciones del horizonte ideológico respecto de conceptualizar esta forma de organizar el proceso de vida social, que es la sociedad capitalista, cuando Marx plantea que no es un problema simplemente de las respuestas que da la economía política, sino que, como dice allí, ni siquiera se pregunta por qué el contenido de trabajo social se representa en esa forma del valor como la forma más general en que se expresa el ser social en el modo de producción capitalista. Entonces la propia pregunta ya implica ir un más allá de las ciencias sociales convencionales. Por supuesto, y al mismo tiempo, de incluso dentro de quienes intentan continuar el leado marxiano, las respuestas a estas preguntas han sido muy diversas, y de allí las animadas y múltiples controversias dentro del marxismo, no pretendo en lo que sigue, ni puedo también por restricciones de tiempo abordar la riqueza de estos debates, sino sencillamente me voy a limitar a señalar algunas de las respuestas usuales que se dan respecto de las preguntas de las determinaciones, acerca de las determinaciones más generales del modo de producción capitalista, para luego por ahí contraponerlas a lo que es mi punto de vista, que surge de mi lectura crítica de la obra de Marx, y que en parte está plasmado, digamos, en el capítulo respectivo. Entonces voy a pasar a detallar y señalar cuáles son estas preguntas, que para mí son las esenciales preguntas que nos da Marx cuando se trata de ir a avanzar en el conocimiento de las formas actuales del ser social, las determinaciones sociales del mundo contemporáneo. La primera es, bueno, sencillamente, como remite el título de su obra más importante, ¿qué es el capital? O lo que es lo mismo que es la determinación específica del capital como relación social. Y es prácticamente, uno diría, ya casi un lugar común dentro del marxismo enfatizar el hecho que para Marx el capital no es simplemente una cosa, por caso los medios de producción, sino básicamente una relación social. Pero frente a esta respuesta, la pregunta que uno tiene delante a continuación es, ¿frente a qué tipo de relación social estamos cuando hablamos del capital? ¿Se trata simplemente de una relación de dominación de clase, tal como muchas veces aparece planteado en algunas lecturas de Marx, en algunas versiones del marxismo? Bueno, en contraste con ese tipo de lecturas, yo quisiera poner de relieve lo que para mí es uno de los descubrimientos más potentes que nos ha dejado el legado marxiano, y es el descubrimiento de que en su determinación más general como valor que se autovaloriza, el capital se trata de una relación social materializada u objetivada, entre propietarios de mercancías en particular, que a su vez están diferenciados en clases sociales, y más concretamente, es una relación social que se ha erigido en el sujeto concreto mismo, enajenado, de la unidad del proceso de reproducción social y su expansión. Y esto quiere decir que subsumido bajo la forma de capital o bajo la forma capital, el contenido o finalidad inmanentes, enajenados del proceso de vida social, deviene la producción de plusvalor, es decir, más de esta relación social objetivada que se pone en marcha de manera automática con el único propósito de, en una progresión formalmente sin límite, producir más de esta relación social objetivada. Y esto quiere decir, en otras palabras, que la expansión del metabolismo material de la sociedad toma la forma invertida de la acumulación del capital total de la sociedad. Y esto es lo que caracteriza la especificidad de la sociedad capitalista, que es un proceso de organizar la vida humana, pero que está, o que adquiere, la forma de un automatismo sujeto a leyes, cuyo movimiento obviamente se realiza mediante la acción consciente de los individuos, pero cuya unidad general se establece de manera inconsciente a espaldas de la conciencia y la voluntad de los propios sujetos materiales de este proceso de vida social, que somos nosotros los seres humanos. En términos de Marx, con una formulación característica, para mí es muy rica, respecto de poner justamente de relieves aquellos aspectos ocultos que no quedan en evidencia cuando uno se detiene ante las apariencias inmediatas de la realidad, el planteo de Marx que los seres humanos pasan a estar determinados como personificaciones de estas formas cosificadas de mediación social. Respecto a la lucha de clases, en particular, claramente es una forma concreta que toma esta relación social, pero desde esta perspectiva es una relación social directa, que es la forma más general de estas relaciones sociales directas entre personificaciones colectivas de mercancías, pero que media la reproducción contradictoria de esta acumulación del capital total de la sociedad, en tanto relación social indirecta, más general aún, la cual establece la unidad del proceso de vida humana. Esta sería la primera gran cuestión, esta constitución enajenada de las propias potencias del trabajo social objetivadas en el producto, en el sujeto enajenado de la vida social. La segunda cuestión central que hace a esto es cuál es el vínculo entre lo que de vuelta, si uno se detiene ante las apariencias inmediatas de esta realidad social, aparece recortado como formas económicas, digamos el mercado, y políticas, la lucha de clases, el Estado, de la sociedad capitalista. Esto que aparece como ámbitos autosuficientes o autosubsistentes, en el cual aparece diferenciada y recortada la unidad del proceso de vida social. Y acá, obviamente, nuevamente, las controversias dentro del marxismo han sido numerosas, y evidentemente es imposible en estas breves palabras hacer justicia frente a la riqueza de dichos debates. Y simplemente voy a limitarme a señalar lo que de vuelta parece como el eje de varios, o de los intentos quizás más difundidos por dejar atrás el viejo mecanicismo o economicismo que en principio se dice caracterizaba el marxismo ortodoxo, que es la noción en algún sentido, hay diferentes versiones, de la autonomía relativa de lo político. Y nuevamente quisiera sencillamente poner qué es lo que encuentro yo como lo más importante que nos deja el legado marxiano plasmado en su obra más madura El Capital, en contraste tanto con el marxismo ortodoxo como con las diferentes nociones, sean explícitas o implícitas, de autonomía relativa de lo político y que me parece que es importante poner de relieve este punto de vista alternativo. Lo primero, señalar que es precisamente un rasgo específico de la sociedad capitalista el que la unidad de la relación social se realice de un modo diferenciado en formas económicas, este movimiento autonomizado de las mercancías capitales en el mercado y formas políticas, la lucha de clases y el Estado. En segundo lugar, y más concretamente señalar que desde esta perspectiva y esto es lo que yo encuentro como enseñanza sustantiva y metodológica que hay que sacar del capital para entender la relación social en sus formas contemporáneas, que las formas políticas están determinadas como el modo o la forma de existencia necesario del contenido contradictorio de las formas económicas asumidas por las relaciones sociales capitalistas. Y en este sentido creo que para mí es esencial señalar lo que es este vínculo contradictorio entre el contenido y su forma concreta de realizarse como una de las enseñanzas metodológicas para extraer del capital y pensar la realidad contemporánea. Y en este sentido lucha de clases y acción estatal no deben ser concebidas como factores como decía antes autosubsistentes que modifican o influencian desde dicha exterioridad el despliegue de la ley del valor sino que al contrario hay que pensar a las formas políticas como constituyendo el modo necesario de existencia más concreto en el cual se realiza este movimiento de autovalorización del valor este movimiento del sujeto concreto enajenado del proceso de vida social en el cual realiza sus propias determinaciones más allá de las formas estrictamente económicas que brotan inmediatamente del carácter indirecto de las relaciones sociales de producción capitalistas que para reproducirse y realizarse en su plenitud necesitan asumir estas formas de relaciones directas entre personificaciones y finalmente el otro punto que me parece necesario señalar como una de las cuestiones esenciales más en lo que aparece en el discurso general digamos de las ciencias sociales aunque el término haya pasado de algún modo de moda en tiempos recientes pero aparece como una de las características que supuestamente caracterizan valga la redundancia a la etapa actual de la sociedad capitalista que es la globalización pensar cuál es el vínculo de lo que aparece en su inmediatez como dos dimensiones diferenciadas y separadas del proceso de reproducción social capitalista por un lado la dimensión nacional y por otro lado la dimensión global aquí uno podría decir que de algún modo en muchos de los debates se replica la noción de autonomía relativa antes de lo político ahora en términos de una autonomía relativa de lo nacional frente a una dimensión global de la acumulación capitalista del proceso de reproducción de la sociedad capitalista de las relaciones sociales capitalistas y en última instancia creo que aquí el desafío que es lo que quizás está en juego en última instancia es romper con lo que veo yo como problemático de muchas de las versiones convencionales de las ciencias sociales que es el nacionalismo metodológico por ponerlo de algún modo y aquí es claro que hay que ir más allá de Marx en algún punto porque Marx nunca llegó a completar lo que era el plan de la obra para la crítica de la economía política hasta incluir el libro sobre el mercado mundial y sin embargo uno puede rastrear en los diferentes manuscritos en el propio capital muchas veces sin ambigüedades en la propia letra de Marx pero de un modo consistente con la unidad de la obra y con los principios metodológicos que rigen su investigación y uno puede encontrar numerosas evidencias textuales que muestran que para Marx y esto es algo que me parece que vale la pena enfatizar como parte de su legado que el modo de producción capitalista es una forma social que es esencialmente o por contenido universal o global y no queremos decir con esto no se trata simplemente de una mera agregación extrínseca de mercados nacionales por ejemplo conectados por medios del comercio exterior sino tal como lo expresa Marx en los Grundrisse el hecho de que el mercado mundial mismo es el espacio vital o metabólico de la acumulación del capital esto es el ámbito y lo cito aquí nuevamente que constituye a la vez el supuesto el soporte del conjunto en el cual la producción está puesta como totalidad al igual que cada uno de sus momentos pero en el que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven en proceso y justamente es este carácter esencialmente global del modo de producción capitalista lo que hay que poner de relieve y lo que hay que ponerlo como punto de partida de la investigación en un proceso que hay que concebirlo a mi modo desde la unidad mundial que se erigen un proceso cuyo movimiento se realiza mediante y esto es la acumulación del capital en la escala global mediante la diferenciación en esferas nacionales de valorización o de acumulación del capital las cuales están territorial y jurisdiccionalmente delimitadas y en competencia mutua pero que en este proceso de competencia si se quiere geopolítica a través de estas relaciones internacionales antagónicas muchas veces jerárquicas cosa que también hay que explicar esa diferenciación en las potencialidades y en las relaciones internacionales entre los procesos nacionales de acumulación del capital estos capitales totales nacionales si se quiere representados políticamente por sus respectivos estados en última instancia actúan siempre como hermanos enemigos como dice Marx en el tomo 3 en referencia a la formación de la tasa general de ganancia mediando el modo en que se establece la unidad de la valorización del capital total global como finalidad inmanente del mercado mundial y en este sentido en términos resumidos creo que este tercer punto remite a lo que a mi modo de ver es una expresión de la naturaleza intrínsecamente auto expansiva del movimiento del capital como relación social cosificada que se puede resumir en el hecho de que este proceso de auto expansión es mundial por su contenido y nacional solo en su forma otra vez remitiendo estos dos términos que constituyen a mi modo de ver entre contenido y forma y de auto diferenciación del contenido en formas concretas de realizarse es algo esencial del método dialéctico de Marx lo cual en rigor nos llevaría a una última cuestión que sí tiene que ver más con el contenido concreto del libro del capítulo del libro que escribimos con Rodrigo y la pregunta que sigue pero que me voy a limitar a mencionar muy muy brevemente aún más brevemente que las anteriores y lo dejo así precisamente para que todos quieran se vuelquen a leer el capítulo y encuentran ahí desarrollada la discusión en detalle y el contenido tanto de ese como de los otros grandes aportes que hay en el libro coordinado por Omar y es la pregunta de cuál es el contenido esencial que da unidad a este mercado mundial capitalista y aquí nuevamente aparecen muchas preguntas me voy a limitar a señalarlas cuáles se han tratado de dar desde las tradiciones críticas en las ciencias sociales y en particular dentro del marxismo la primera es se trata de por ejemplo de relaciones que giran alrededor del imperialismo o la dependencia como tales es decir por formas concretas geopolíticas asimétricas o jerárquicas que median las relaciones en el sistema interestatal o como se ha planteado desde los propios teóricos de la dependencia ahora ya desde los teóricos marxistas de la dependencia en oposición a las llamadas versiones sociológicas de la dependencia se trata sin negar esas relaciones internacionales jerárquicas o de poder como empíricamente válidas pero que se trata simplemente de formas fenoménicas de lo que constituye el contenido esencial de la unidad global de la acumulación capitalista que es el desarrollo desigual a escala global y es ese desarrollo desigual lo que es el fundamento de esas relaciones internacionales geopolíticas desiguales en la competencia en el mercado mundial y aquí la pregunta es bueno cuál es el fundamento a su vez de ese desarrollo desigual y las respuestas también han sido varias discuto varias de ellas o discutimos con rodrigo varias de ellas en el capítulo en particular ahí planteamos lo que han sido a mi modo de ver las más interesantes que han salido desde la teoría o de la versión marxista de la teoría de la dependencia en tanto y en cuanto ambas intentan fundamentar justamente esto este problema del desarrollo desigual y la polarización del mercado mundial en formas diferenciadas cualitativamente distintas con potencialidades diferenciadas de los procesos nacionales de acumulación del capital que son la respuesta que da Enrique Dussel respecto al intercambio desigual la respuesta de Marini donde el fundamento de la especificidad de la procesos de acumulación de capital en los países latinoamericanos está dado por la sobreexplotación y frente a eso en base a ciertas objeciones y críticas y desacuerdos con esas perspectivas plantea una perspectiva alternativa desde un enfoque que venimos desarrollando desde aquí desde Buenos Aires del centro de investigación como crítica práctica basado en lo que para mí tiene que ser el eje para pensar la unidad del mercado mundial capitalista y el fundamento del desarrollo desigual que es la producción de plusvalía relativa a escala planetaria a escala global por parte del capital total global de la sociedad entonces estas estas para mí son las cuestiones esenciales todas cuestiones que precisamente brotan de hacerse preguntas y avanzar en respuestas que no se puede plantear desde la perspectiva de las ciencias sociales contemporáneas y eso creo yo es el mayor legado que nos dejó Marx para pensar el mundo de hoy en día que es ir más allá como señalaba al principio Omar de las apariencias inmediatas para encontrar el contenido oculto que da unidad y que se expresa en la forma de su propia negación en esas formas más concretas inmediatas así que muchas gracias y esto es todo lo que quería plantear respecto del poder de las preguntas muchas gracias muchas gracias Guido valoro tu esfuerzo de sintetizar ideas que son altamente complejas y desarrolladas que se exponen además muy bien en el ensayo que las ha sintetizado en una intervención corta agradezco ese esfuerzo le damos la palabra ahora a la doctora Teresa Muñoz ella nos saluda va a participar desde La Habana Cuba hemos logrado una forma de sacarle la vuelta al bloqueo imperialista que aquí en Perú mucha gente cree que es una fantasía pero que se expresa en cosas tan concretas como que por ejemplo plataformas estadounidenses como Zoom quedan vetadas en la isla no por la propia red le damos la palabra ahora a la doctora Teresa Muñoz ella nos saluda va a participar desde La Habana Cuba profesora hemos logrado hemos logrado una forma de sacarle la vuelta lo que es realista aquí es una fantasía pero que se expresen cosas tan concretas como que por ejemplo agradezco mucho por los estadounidenses como Zoom que de repente va a hacer la isla no por la próxima la gente que se expresa por ver buenas buenas tardes muchas gracias a Omar por invitarme a la presentación de este inteligente libro con una factura editorial excelente y con gran rigor científico realmente ha sido un placer para mí devorar todas las páginas que no las conté para que no me parecieran demasiado pero que captaron toda mi mi atención saludo a los presentes y gracias a Claxo y a los colegas por esta oportunidad y a todos los destacados autores que aportaron los ensayos que componen este libro para mí original y enjundioso reflejo de una idea matriz que me atrapó desde el inicio relacionada con que el libro nos trae a mar a pasearse entre nosotros provocando en permitiendo revisitar provocando preguntas y permitiendo revisitar ideas centrales de su teoría para terminar convencido de que su proeza académica junto a Federico Engels los llevó a escribir obras imprescindibles para las ciencias sociales del hoy y no solo del siglo XIX como muchos apuntan yo quisiera destacar que las obras de mar siguen y hoy los compañeros se han referido anterior a mí siendo referencia necesaria referencia necesaria para reflexionar el futuro y el libro en este sentido da un paso adelante y se convierte en un instrumento que le da valor como su título lo dice no solo a las respuestas que ya están dadas sino a la necesidad de construir preguntas y revalorizar las respuestas que se dieron en determinado momento el objetivo central el objetivo central es fortalecer nuestra crítica al eurocentrismo que tanto daño ha hecho a América Latina la crítica al capitalismo que nos mantiene a países como Colombia pero ayer fue Chile hoy sigue siendo Chile y así sucesivamente en un estado de anomia total y de falta de gobernabilidad se podrían citar algunas de esas obras que me llamó la atención con tratadas historiografiadas en el libro y que fueron publicadas durante la vida y después de de no estar vivo los fundadores del marxismo que incluyen temas de política que incluyen temas de economía y que incluso temas de sociología y ellos siguen constituyendo la base del pensamiento marxista contemporáneo y además han permitido establecer nuestro diálogo con otras corrientes de pensamiento social de matrices teóricas y metodológicas diferentes y aparecidas desde el siglo XIX hasta la actualidad yo quisiera llamar la atención sobre algo que en el libro se trabaja que es que resulta muy dañino asumir las ideas de marxismo como dogma eso lo conocemos con vistas al loro de la emancipación como han hecho algunas experiencias de revoluciones sociales con vistas al logro de emancipación de los pueblos oprimidos por el capitalismo neoliberal globalizado y transnacional pero también resulta bastante nefasto pretender olvidar el legado de marx sabemos que el libro se sitúa precisamente y el autor de la presentación y el autor del libro de la presentación y del primer de un determinado marx no el libro nos da una libertad para ver el mar el marx que a partir de las respuestas que nosotros damos florece yo buscando encontré una cita de un cubano que lamentablemente está fallecido hoy Fernando Martínez Heredia premio nacional de ciencias sociales en Cuba que viene muy a tono con lo que se está tratando porque además tiene el genio intelectual de haber trabajado mucho la tradición de pensamiento marxista de Cuba y haber develado todas las variantes o versiones posibles de marxismo que se han desarrollado en nuestro país y él a finales de los 90 dijo que una ola de triunfalismo recorrió el mundo el triunfalismo del capitalismo pero este no logró convertirse en la ilusión de la época el jubileo del 2000 no está en marcha decía Fernando porque no hay nada que celebrar en frente en contra del orden vigente existen muchos más elementos que los que aparecen a simple vista entre ellos está una masa de trabajo intelectual muy valioso que ya existe y nos llamaba a reunirnos a debatir a librar una guerra cultural evitando los peligros de nuevos dogmas popes y exclusiones y para enfrentar el poder yo creo que eso ahí se sitúa el libro precisamente este es el espíritu del texto que presentamos hoy y yo lo estoy mirando desde fuera significativo en él el respeto al método de mar para la confección de los ensayos fue algo que me llamó mucho la atención aun cuando no todos están en total acuerdo con mars y incluso en total acuerdo entre sí como debe ser en la ciencia el hecho de que fundamentan la vigencia de las ideas de mar aun cuando cabero dice que esa no es la intención a partir de contrastarla como una realidad histórico concreta y mediante el establecimiento de un diálogo vivo con la realidad del capitalismo contemporáneo y del perú yo creo que ahí está un valor extraordinario del libro pero no sólo para el capitalismo contemporáneo mundial y la experiencia de perú sino de otras regiones visculando los postulados de mar también con experiencias de construcción socialista en su afán de realizar un balance quisiera recordar que mar de esta cosa siempre la necesidad de reflexionar y perdonó a los que se le opusieron desde su altura ética y revolucionaria su lucha por educar y contra la ignorancia que creo que fue muy importante estaba dirigida entre otras cosas a trascender los mitos que representaban el culto al dinero y la posesión de los bienes materiales como plataforma material e ideológica que hace germinar el individualismo y sostiene la naturalización de la explotación del hombre por el hombre y la enajenación en el capitalismo incluso en otras experiencias de sociedades contemporáneas que algún día intentaron tomar el camino del socialismo sigue siendo hoy una de las experiencias o de las enseñanzas que nos lega el pensador mar veía la sociedad como una totalidad concreta en la que los logros del progreso científico-técnico y los cambios ideológicos-culturales debían marchar dialécticamente interconectados y situaba a los hombres en el centro de ese cambio pero no de manera subordinada y dominados por la contradicción fundamental entre el capital-trabajo ya se refería el profesor Guido a una de esas problemáticas relacionadas con eso y veía como la revolución social encerraba un cambio esencial en la naturaleza del sistema y los individuos que son los que hacen su historia acorde con las condiciones en que desarrollan su vida de ahí el trasfondo axiológico-ético de la teoría que defendieron yo creo que ese trasfondo axiológico y ético está transversalizando todo el libro que ustedes gentilmente nos han ofrecido de una excelente obra científica como el libro muestra en la empresa esa que timonió cabero se involucran los autores y en las cinco partes constitutivas del libro se encargan de proponernos un recorrido que parte según el primer ensayo de llevarnos a razonar sobre los fundamentos de la teoría y el método de Carlos Marr a partir de someter análisis las principales tesis que conforman la lógica seguida por el autor en la construcción conceptual de su teoría y brinda para brindar al lector herramientas para dialogar y comprender los demás ensayos del volumen en este sentido es importante destacar que el libro aunque rehúye plantearse la vigencia del pensamiento de Carlos Marr contribuye a ello pero de una manera diferente y creo que eso se necesitaba los autores no hacen copia y calco de la teoría de Marr para aplicarla a las experiencias concretas que estudian por el contrario blanden la historia como brújula para el análisis de las determinantes sociales de los discursos no la imaginada sino la historia vivida por los sujetos actuantes comprometidos o no con el cambio social profundo no niegan todo el valor teórico metodológico y práctico de ella por el contrario penetran en la lógica seguida en la construcción conceptual de la teoría por el pensador para mostrar cómo se puede seguir pensando la realidad presente en las claves de la teoría marxista esto esto es otro éxito del libro se advienten a través del libro posturas claras acerca del por qué la historia es una variable esencial para la construcción de la teoría y persiguen reconstruir idealmente su movimiento histórico demostrando cómo a diferencia de los filósofos anteriores la concepción materialista y dialéctica de la historia es el punto de partida en la cosmovisión filosófica del mundo de los autores los autores nos demuestran que estamos ante la presencia de un pensamiento de gran valor para la crítica creador vivo revolucionario concuerdo en que el libro nos muestra a través de sus partes que Mary Engels crearon una teoría para la acción para la praxis revolucionaria para la praxis política que contiene un enfoque de la sociedad como una totalidad concreta pensada esencialmente para salir a transformar esa sociedad algo tan necesario en los momentos en los momentos actuales sobre la base pero además la transformación no se da solo en el terreno de la práctica política la transformación se muestra en el libro a partir de la lectura de Marx sobre la forma de construir los conocimientos yo creo que eso es otro metodológicamente eso es algo importante hay que construir un conocimiento como lo dijo Marx teórico basado en la investigación empírica y valiéndose de una crítica radical práctica sabemos el alcance de ese concepto por tanto el razonamiento marciano como afirma uno de los autores se combina con los estudios empíricos realizados por los pensadores con sus predicciones con sus predicciones políticas y prescripciones tienen como arma de construcción del conocimiento la crítica pero una crítica que no es ni lista ni es una crítica complaciente está claro sino una crítica inteligente y tienen como arma del conocimiento esa crítica que incluye la superación como momento de la negación ocurre a mi modo de ver en cada uno de los de los de los ensayos un develamiento ajá de las esencias de los fenómenos y procesos que analizan los autores destacando que no son procesos destacando pero son el carácter social y no natural de esos procesos la interacción entre los hombres y la naturaleza y entre los hombres entre sí y muestran cómo transversaliza todo el libro las premisas básicas de la historia y establecen una lógica de desarrollo que responde al vínculo entre las ideas y la realidad pero las premisas son lo material lo concreto donde categorías como actividad trabajo producción social relaciones sociales son esenciales y además son históricas y son de máxima generalidad permiten fundar la tesis fundamental la tesis de que lo que somos está condicionado por cómo producimos y reproducimos nuestra vida en criterio de esta presentadora una de las atracciones del libro es situar en la lupa a fenómenos y procesos particulares a nivel regional y problemas específicos abordados desde la teoría pero a través de la universalidad de los conceptos y categorías que el marxismo brinda yo había hecho un análisis pormenorizado de cada una de las secciones del libro pero creo que realmente para este tipo de intervención no va a ser necesario pero a mí me parece que el libro se mueve en varios espacios de la vida social desde el punto de vista de las disciplinas científicas que aborda desde el punto de vista de los fenómenos y procesos particulares por ejemplo el tratamiento ese del movimiento feminista en relación con lo que aporta la teoría marxista es algo muy significativo en momentos en que hay una lucha fuerte no solo por el cambio social en América Latina sino también por la emancipación de la mujer la lucha contra la violencia o sea reivindicar que el criticado Marx desde la perspectiva feminista también dio un espacio en su teoría a esa problemática es sumamente importante problemas de estética los problemas de la estética de la producción artística son tratados en el texto o sea el texto tiene una gama de 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 temáticas que realmente complacen extraordinariamente por otra parte conocer a Perú yo me me declaro que era bastante soy bastante ignorante con respecto a toda la maravillosa historia que tiene el Perú me he leído más a Perú desde el punto de vista cultural que desde el punto de vista histórico etcétera etcétera y y realmente demostrar o sea ese libro debía ser imitado por unos cuantos más o sea nos debíamos plantear acciones para mirar nuestras realidades a través de esa sugerencia de las las preguntas y no de las respuestas sobre las que tanto hemos discutido y por último me quiero referir al cierre polémico que tiene el texto y que se expresa por el mismo profesor que hace la introducción a modo de aporte para el debate los autores revisitan ideas fundamentales acerca del socialismo recogidas las obras de Mary Engel sostienen la tesis que supone perfilar desde mar las condiciones históricas de posibilidad del socialismo real discuten el concepto del socialismo real y discuten el concepto de socialismo algo sumamente interesante y algo de mucha pertinencia para la realidad cubana y donde hay muchas obras escritas en Cuba sobre esa problemática y lo hacen a partir del concepto de totalidad orgánica aparecido por primera vez en los Gundrich y demuestran realmente las potencialidades epistemológicas de las posibilidades epistemológicas de este concepto tratan aspectos importantes vinculados a la determinación histórica del socialismo a la tan discutida relación base superestructura y para concluir que hay déficit en esta teoría por su escasa tematización de la construcción revolucionaria el abandono de la centralidad de la actividad social como praxis transformadora y autotransformadora para poner por delante la objetividad técnica y estructural resultante de dicha praxis ahí yo añadiría esas tres conclusiones hay que pasarla por el tamiz de las condiciones concretas en que los países han llevado adelante las experiencias de construcción socialista una cosa es leer el socialismo y otra cosa es construir el socialismo y mucho más y ahora ya voy a hablar de cuba desde las condiciones de un país subdesarrollado y bloqueado por más de 60 años que ha sido una angustia para mí hoy poder tener el placer de estar con ustedes eso es lo último que quería que quería señalar y decirle que realmente agradezco extraordinariamente la invitación es un tema apasionante el libro tiene una factura editorial bella está escrito con un rigor científico hay un análisis historiográfico aun cuando hay cuestiones que quizás debiéramos seguir debatiendo yo felicito a todos los autores he aprendido en esta en este ejercicio y le doy las gracias por haber podido compartir este este día de hoy con ustedes y especialmente a Cabero que se le metió en la cabeza que yo de todas maneras estuviese en este en este encuentro también quiero agradecer a Edward y a su a su ayudante porque han se han esforzado muchísimo para que esta cubanita pudiera aparecer en las redes muchas gracias muchas gracias profesora Teresa Muñoz quedamos muy complacidos con sus comentarios sinceramente es una alegría tuve la ocasión en un viaje que hice hace poco de hacérselo llegar físicamente ahora ya lo tiene en virtual y poder contar ahora con sus comentarios y que sea un libro que le haya dicho mucho que le haya hecho reflexionar y le haya hecho conocer un poco más la realidad peruana así que estamos muy agradecidos y también complacidos de haber podido sortear las dificultades tecnológicas para que esta transmisión sea posible ha sido un dolor realmente pasamos ahora entonces a escuchar los comentarios de Beatriz Rachlan ella es doctora en Derecho Político por la Universidad de Buenos Aires UBA profesora de Teoría del Estado e Investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo Crítica Jurídica Latinoamericana Movimientos Sociales y Procesos Emancipatorios bienvenida profesora Rachlan tiene 15 minutos para sus comentarios bueno buenas noches a todas a todos a todos a todes en primer lugar un agradecimiento por esta invitación tan cordial a un libro que nos interpela desde el propio título ¿no? desde el propio el poder de las preguntas eso es un desafío para los que lo hemos leído y un libro que integran investigadores de Perú de México y de Argentina en primer lugar yo quiero solidarizarme también con el pueblo colombiano con la lucha del pueblo colombiano y también expresar mi gusto esto porque se haya podido solucionar la posibilidad de la intervención de la compañera de Cuba que como se ha dicho acá el bloqueo impide muchas veces que podamos compartir así que lo felicito a ustedes por haber logrado superar digamos esta dificultad bueno en mi intervención yo voy a hacer referencias generales al objeto del libro es decir que está en el conjunto del libro y particulares respecto de un trabajo que empatiza con mi quehacer cotidiano en investigación y práctica política que es el de Elvira Concheiro que hoy nos acompaña es importante la tarea cometida en este importantísimo libro a 200 años del nacimiento de Carlos Marx el filósofo el economista el teórico de la política y de la revolución el más profundo analista crítico del sistema capitalista el militante por la unión de los trabajadores en pos de una sociedad distinta antipetética del capitalismo por una sociedad comunista sin explotación del hombre por el hombre se afirma en la presentación del libro que cito la presente publicación se ubica en ese ánimo de tejer puente dentro del marxismo y de acercar esas reflexiones a las organizaciones sociales y políticas por ello antes que centrar su atención en argumentar la vigencia de Marx como si hacer marxismo hoy fuera un comenzar de cero el énfasis ha sido puesto en presentar a un marxismo vivo que se enfrenta en la realidad con la realidad concreta yo apruebo digamos estoy de acuerdo con esto pero creo que no son antagónicos y que categorías vigentes del marxismo y realidad concreta es la síntesis marciana hablamos de la vigencia del análisis de la sociedad capitalista más agudo y profundo que se haya llegado a cabo hasta la actualidad el que desentraña y devela su estructura más íntima y sustancial dice Concheiro se trata aquí esencialmente de esclarecer las posibilidades de la acción política emancipadora en un mundo dominado por la ley de hierro del capital inclusive en la que no pocos de los países de nuestra América se han encontrado y frente a lo cual no ha habido alternativa clara y exitosa hasta ahí la cita estamos convencidos que en esta época tenemos que hablar de Marx y la política porque lo que queremos poner en primer plano es la construcción de alternativas la necesidad imperiosa de la construcción de alternativas antisistémicas revolucionarias bien afirman Marx y Engels que cito para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse un ideal al que haya de sujetarse la realidad nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual movimiento real dialéctica pura cuántos errores se cometieron por no practicar esta noción de que estas propuestas actúan sobre la realidad pero surgen de ella y no a pesar de ella lo común es común que se considere que el marxismo o la teoría marciana es fundamental y principalmente una teoría económica aceptando en todo caso su conexión con la problemática política y filosófica esta opinión deriva en gran medida de la envergadura de su obra más significativa para el conocimiento y crítica del capitalismo y del capital como relación social que a la cual ya se han referido varios que es el capital el error es justamente considerar que el capital es una obra económica cuando en realidad es metodológica dialéctica política filosófica y obviamente también económica constituye la base para explicar el origen del excedente económico en el capitalismo y fundamental la necesidad de la revolución proletaria no por simplemente por explicar el origen del excedente económico lo que concilia con la tesis 11 sobre Poeba y es que Marx y también Engels concibieron siempre la economía como economía política Marx y Engels no podían dejar de ocuparse de las dimensiones políticas tales como el poder el Estado y sus instituciones el ejército la política tributaria y la deuda pública tema al que se refiere también Conchero argumentando su desacuerdo con esa mirada economicista sobre el marxismo dice cito posibilidad de una lectura abiertamente política del capital entre otras cosas coincidimos también se suele afirmar que en Marx no hay una teoría marxista del Estado tema sobre el cual tenía proyectado como todos sabemos realizar un tomo objeto que no alcanzó por su muerte no hay una obra efectivamente que esté sistematizada en que esté sistematizado el tema del Estado pero eso no significa que esté ausente sino que la temática está permanentemente presente en el conjunto de su obra no vamos acá a enumerar en cuáles y todos las conocemos igual pasa con la teoría política además digamos que a lo largo de su obra teórica la labor de Marx no fue solo teoría y esto es importante la labor de Marx es conjunción de teoría y práctica efectiva del ejercicio de la política cuestión que está presente abundantemente en este libro que estamos comentando y coincidimos también con Conchero cuando afirma que hemos querido centrarnos en el capital para mostrar que la manera de entender la dominación más allá de sus apariencias o de sus reflejos es la que nos propone Marx en esa obra y cuyo eje es lo que hemos llamado perspectiva de la totalidad histórica desde ahí podemos analizar la dominación como una relación específica por tratarse justamente de un fenómeno que al tiempo que emana esencialmente de las relaciones materiales de producción aparece de la mano de hechos jurídicos y rápidamente impacta el conjunto social el propio conjunto social se trata entonces de una nutriente esencial del Estado entendido este en su acepción leniniana de síntesis de la sociedad o en términos gramscianos y a continuación desarrolla la cuestión de la dominación con total solidez a nuestro criterio y la relación dominación autoridad también aclaremos que hablamos de Estado en el sentido de historizarlo y contextualizarlo en relación con el modo de producción dominante el Estado capitalista es producto del capital como relación social y él mismo es una relación social específica ¿cuál es su especificidad? su especificidad es el ejercicio de la dominación es el carácter coactivo intrínseco pero el Estado capitalista al mismo tiempo es un espacio de lucha disputado por las clases subalternas es por tanto un lugar de la lucha de clases lugar de disputa total se expresa en el concepto complejo de tomar el poder pero también de disputas parciales con triunfos y derrotas por lo general se habla de un Estado deshistorizado una ficción que mistifica que naturaliza una mirada falsa porque oculta el carácter de clase de todo Estado es una muestra de su fetichización el Estado no actúa por sí mismo sino en función de intereses concretos intereses de clase obviamente de la clase dominante hegemónica de ahí que afirmemos el carácter de clase de todo Estado y las formas que adquiere desde el marxismo se destaca el origen del poder como elemento sustancial del Estado no entendido como elemento sustancial del Estado en el ámbito no estatal del poder que constituye el Estado o sea que el poder se genera por fuera del Estado en el ámbito de lo conocido como privado y se torna público a través de la institución Estado de la utilización de sus aparatos y el aparato del Estado no es la sede del poder sino la organización en que se encarna el poder que se genera en ciertas clases y fracciones de clase a cuyos intereses responde en última instancia el Estado el aparato del Estado sus instituciones son expresión de ese poder posibilitan y organizan su ejercicio al igual que el Estado las relaciones jurídicas son inherentes a una sociedad de clase y también al igual que el Estado es un terreno de disputa en el caso del derecho la disputa es la disputa de sentido la obtención de derechos pero hay que ser conscientes que las conquistas tanto en el nivel del Estado como en el nivel del derecho en el contexto del capitalismo tienen un límite que es el que no pongan en riesgo el propio sistema y si se acercan a ese límite el recurso propio de la aplicación del derecho es la coacción la que también suele ejercerse sin sujeción siquiera al derecho hegemónico es cierto que ahora es cada vez más visible que el gran límite que tiene la democracia es la propiedad privada sin duda es el régimen de apropiación privada del excedente del trabajo asalariado el que imponen impone un sentido utilitario y mercantil a las relaciones políticas eso nos dice Conchero en el capitalismo la desigualdad de origen es estructural y esto significa que una categoría valiosa como la democracia resulta antitética con el propio sistema de dominación suele llamarse democracia o democracia representativa al ejercicio periódico de concurrencia a la designación de representantes falacia de manipulación de la democracia que intenta omnivizar representación y democracia verdaderamente la naturalizan instituyendo o arrinconando esa categoría tan valiosa que es la democracia a mero procedimiento y no como significación sustancial hablar de democracia en general ha llevado a una ambigüedad y en este sentido pensamos que la democracia ha sido bastardeada se le ha tratado de quitar sustancia se le ha relacionado solo con los aspectos institucionales de la política algunos han intentado tomar la democracia como una especie de red solidaria el resultado es una democracia anémica porque está basada en un modelo de sociedad que consagra cotidianamente la desigualdad real más allá de las formulaciones retóricas consideramos que la crisis de las instituciones de la democracia representativa que es crisis de la teoría de la representación es parte de la crisis global económica social política civilizatoria también se transforman en sentido común y se desdibuja la verdadera esencia del problema que son las relaciones de producción dominante que no admiten un funcionamiento democrático porque sería una contradicción en sí misma siendo que la imposición de las relaciones de explotación necesitan de violencia implícita o explícita y de generación de consensos desde el poder y no producto del funcionamiento democrático de la sociedad por eso no se trata de profundizar la considerada democracia existente como a veces políticamente se escucha sino que se trata de desarrollar otra democracia la que emerge con la emancipación con la ruptura sistémica en una sociedad de hombres y mujeres libres de la explotación y de la dominación del capital las categorías descubiertas y desarrolladas por Marx para su análisis son las que nos permiten incursionar en el denominado capitalismo de época esas categorías se encuentran presentes en la sociedad actual con las características propias del capitalismo de época algunas se expresan en forma diferente las más se han profundizado Marx ha hecho la crítica de la economía política de economía política pensada como ciencia de la burguesía y del capitalismo porque es su legitimación y por esa insistencia en la crítica de la economía política esa crítica es a la propia argumentación para construir la fuerza social y política del cambio anticapitalista nos encontramos actualmente con una mercantilización creciente y sobre todo con una brutal ofensiva del capital contra el trabajo cambios impuestos o que se intentan imponer ante la resistencia de los trabajadores concernientes a distintas formas de expresión del trabajo y que conducen a la precarización y desregulación del trabajo a la aplicación de normas flexibilizadoras de horarios y tareas a la desindicalización a la imposición del trato por empresas a la insolidaridad que profundiza la explotación de las fuerzas de trabajo la desocupación la exclusión del mercado del mercado de trabajo y el abandono de conquistas de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de más de un siglo en consonancia se impulsan a escala global leyes de reforma laboral reforma tributaria y reforma previsional que rebajen derechos a los trabajadores y privilegien la clase dominante y esto es a lo largo de toda nuestra América dice Camille Chalmers la teoría marxista ofrece la posibilidad de entender las contradicciones del mundo actual y los procesos de acumulación capitalista necesitan del trabajo gratuito de las mujeres de la sobreexplotación de la naturaleza y de los bienes naturales y la sobreexplotación de los pueblos del sur además de la sobreexplotación del trabajo en general en efecto estamos frente al irracional extractivismo de los bienes comunes que llevan a cabo las grandes empresas multinacionales que provocan accidentes naturales como incendios contaminaciones inundaciones las precarias e insalubres condiciones de trabajo en buena parte de nuestra América talleres clandestinos con prácticas de verdadera servidumbre las maquilas el desarraigo de la migración el aumento de los y las pobres y de los y las indigentes entre las cuales buena parte son niños y niñas es necesaria hay necesidad de cambio de ruptura con el sistema económico político social cultural patriarcal capitalista que oprime y sacrifica en su altar a trabajadoras y trabajadores hombres mujeres y diversidades porque no es al interior del capitalismo que podemos resolver la emancipación humana ni tampoco por transformaciones desde el estado destinado a desaparecer en una futura sociedad sin clases ni como piensan diversos sectores reformistas a través de modificaciones en el derecho es con la lucha que se consiguen reivindicaciones resistencias nuevos derechos pero solo la lucha antisistémica es la que conduce al cambio social hay que comenzar por invertir el sentido de las creencias que alimentan el famoso sentido común es imprescindible para poder encarar el proceso de ruptura revolucionaria elaborar y profundizar el debate de ideas sobre las condiciones de la transición que considere que las reformas a encararse para que no queden en sostenimiento del sistema deben tener un horizonte revolucionario como tanto argumentaba Rosa Luxemburgo y sobre todo superar la crisis de alternativas a nivel de la organización y de la conciencia subjetiva anticapitalista y naturalmente antipatriarcal desnaturalizando lo que la manipulación ideológica y política ha hecho aparecer en el sentido común como natural el capitalismo la explotación la pobreza la desigualdad hace falta la acción política ya termino junto con la acción social y gremial y la preparación teórica y práctica para los debates ideológicos a encarar para que el develamiento de la situación de explotación confluya con la profundización del análisis crítico de nuestros tiempos actuales el socialismo y el comunismo son nuestras utopías necesarias y realizables y diría que es urgente civilizatoriamente transitar el camino hacia esos objetivos Marx está vigente y dispuesto y dispuesto para estas urgencias nos tenemos que preguntar nosotras y nosotros ¿lo estamos? es un desafío este libro sin duda es una enorme contribución a ese desafío muchas gracias muchas gracias profesora Beatriz nos quedamos con el contenido político sin perder ni un átomo de rigor teórico que creo que también es una de las tareas que se propone este libro que es que en la medida en que desarrollemos una crítica un trabajo teórico de alto rigor y lo hagamos con una concepción emancipatoria con una apuesta emancipatoria estamos apostando de una manera muy concreta de la mejor manera en que el marxismo podría apostar aportar perdón a esa tarea así que quería resaltar el espíritu revolucionario que tiene su intervención que va muy en ánimo con lo que se ha planteado en este libro muchas gracias le damos la palabra ahora a Juan Carlos Uyuz él es doctor en literatura comparada de la Universidad de Texas en Austin actualmente es profesor de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es autor de numerosas publicaciones entre ellas la más reciente sobre héroes y víctimas ensayos para superar la memoria del conflicto armado va a tener 15 minutos para su intervención tienes la palabra Juan Carlos ok muchas gracias Omar bueno antes de comenzar quiero saludar a los autores a Omar mismo al coordinador a los comentaristas al público que está aquí presente y por supuesto también a la editorial por la apuesta que he hecho por este importante libro quiero hacer más bien un trabajo de hormiga en mi presentación quiero darle al lector mediante un pequeño texto una idea de los temas y desarrollos que puede encontrar en este libro así que voy a ser bastante puntual el poder de las preguntas es una recopilación de ensayos marxistas que aparece en el retorno a Marx en el siglo XXI pero como lo sabe el mismo Marc se despliega lejos de la gran vida política de las naciones por un lado los escritores marxistas más creativos se enclaustan las universidades y tienden a permanecer aislados y por el otro los remanentes del marxismo marxistas se recuye ideológica que los exime de pensar seriamente sobre sus verdaderas opciones políticas en la nueva realidad las preguntas tienen en este contexto un doble objetivo tejer puentes dentro del marxismo y acercar reflexiones a las organizaciones sociales y políticas digamos desde ya que el libro cumple con los objetivos que se traza por las mismas características de sus autores el hecho que esté escrito no solo por peruanos sino también por extranjeros ayuda a la creación de una comunidad marxista internacional y el que algunos de estos autores oscilen entre la academia y la militancia Andrea Datri por ejemplo milita en la corriente socialista de trabajadores en Argentina Nuri García en Sembrar y Carlos Mejía y Omar Cabero en el movimiento socialista de emancipación facilita que lo escrito sobrepase las barreras del claustro universitario y llegue a las organizaciones políticas más allá de la operatividad política de algunos de sus autores el poder de las preguntas realiza cuatro operaciones interconectadas la primera es presentar las herramientas teóricas del marxismo a un público no iniciado o que las conoció años atrás pero las ha olvidado o las ha querido olvidar a partir de la caída de la Unión Soviética en ello cumple un rol fundamental el propio Iván Cabero quien en el ensayo de apertura explica clara y detalladamente la concepción materialista de la historia la crítica de la ideología la lucha de clases como motor histórico la importancia de la totalidad para entender la realidad social la dialéctica entre las fuerzas y las relaciones de producción etcétera también hace este trabajo de hormiga Elvira Concheiro quien ambunda en una serie de conceptos que recorren el capital entre ellos la acumulación originaria o acumulación primitiva el violento proceso de disociación entre el trabajador y su propiedad tan importante para entender en la era neoliberal el despojo de la tierra las comunidades andinas por parte de las empresas mineras y la doctrina de shock término acuñado por Naomi Klein como punta de lanza de la globalización capitalista en este sentido el poder de las preguntas es un buen lugar para iniciarse en recordar o esclarecer unas poderosas herramientas teóricas que sin embargo están sujetas a reelaboraciones con el tiempo la segunda operación consiste en demostrar la utilidad de estas herramientas para hacer inteligible la historia local y global que ha constituido nuestra realidad así el ensayo de Carlos Mejía se sirve de la lucha de clases para analizar la actividad sindical peruana desde el siglo XIX hasta hoy Jean Lust apela a la versión marxista de la teoría de la dependencia para elucidar el por qué seguimos siendo subdesarrollados con respecto al norte global y Guillermo Rocha Brun recurre al materialismo histórico para contar una nueva historia del Perú que ilumina la particularidad de nuestra dominación colonial y sus remanentes por otra parte Armando Negrete explica la crisis financiera del 2007 desde el capital dinerario financiero y ficticio y Dostarosta que hemos escuchado y Rodrigo Steinberg describen la desigualdad entre los países desarrollados desde la división internacional del trabajo y Levi de la Águila y Enrique Sotomayor adelantan la provocadora y a la vez debatible hipótesis de que el socialismo del siglo XX fracasó debido a que se desplegó en países atrasados que no habían desarrollado suficientemente sus fuerzas productivas con respecto a las viejas y opresivas relaciones de producción de este grupo de trabajos el de Rocha Brum merece someterse a una serie de mesas de discusión que propicien una necesaria dialéctica entre los académicos marxistas y los partidarios de la descolonización Omar ya ha organizado una mesa que se realizó específicamente para ese trabajo que es bastante largo incluso podría haber sido publicado aparte pero Rocha Brum ha hecho bien posicionarlo en este libro y digamos que sin embargo me parece que ese debate esa discusión entre marxistas y descolonizadores necesitaría una una repetición en la repetición a veces está el gusto ahora me parece que también merece lo mismo que el ensayo de Rocha Brum el ensayo de de Águila y Sotomayor el cual es clave para reflexionar sobre hasta qué punto los estados socialistas respondieron a la voluntad popular digamos que hay una pregunta que es qué es una victoria qué es una victoria popular y entonces aquí la respuesta que dan de Águila y Sotomayor es bastante controversial porque ellos digamos retiran su la relación que nosotros estamos acostumbrados a realizar entre el marxismo con el helenismo y la revolución bolchevique y básicamente apoyan por la relación entre marx y la comuna de parís como lo hace también badiu y esa es una operación digamos bastante controversial que merece un debate un debate profundo porque claro cuál es el objetivo de esa operación teórica el objetivo es no tener que comerse digamos las purgas estalinistas los genocidios en la unión soviética diferentes formas de dictadura y apostar más bien por este movimiento que dura creo que cuarenta y tantos o setenta y tantos días yo no recuerdo que es la comuna de parís y salvar a marx de digamos el socialismo realmente existente y posicionarlo junto a este anarco comunismo que podríamos encontrar en la comuna de parís no quiero dar mi opinión al respecto pero me parece que ese debate es muy importante en el sentido en que preguntarnos qué hacemos con nuestra herencia histórica con la revolución bolchevique y sus diferentes secuelas bien ahora la tercera operación es la de mostrar la importancia del marxismo en el análisis de la psicología del arte de la cultura aquí Gustavo Villar hace una crítica necesaria al conductivismo y al cognitivismo que conciben al ser humano de manera abstracta aislado de sus relaciones sociales y apuesta por la reconstrucción de la psicología a partir de la antropología del ser humano concreto que caracteriza al materialismo histórico y Mikhail Mitrovich hace un intento de pensar una teoría social del arte sin caer en la estética idealista que identifica el arte con la desalienación o sea la liberación ni la crítica tradicional marxista que establece la relación entre la obra de arte y la clase social es decir el viejo juego comisarial de es esta obra burguesa o proletaria para determinar si la obra es reaccionaria o revolucionaria este es quizás el momento más inventivo del libro la teoría social del arte cuyo origen se encuentra en un trabajo de Mirko Lauer de los años 80 intenta interpretar la forma artística más allá del contenido o de los rasgos estilísticos así un pintor puede representar favorablemente al proletariado de manera vanguardista pero en su respeto por la forma cuadro revela su pertenencia a la sociedad burguesa porque digamos que la forma cuadro está hecha para que sea comprado y sirva de decoración en en alguna casa que tenga el poder económico para pagar la cuarta y última operación implica establecer un nexo entre el marxismo y los movimientos sociales contemporáneos Nuri García por ejemplo abunda en la necesidad de hacer dialogar a la política de clase moderna con el deseo postmoderno de proteger y o expandir comunidades tradicionales que en nuestra región se oponen a la depredación ecológica del extractivismo García García repite el gesto mariateísta de construir un puente entre las comunidades andinas proto-socialistas con el socialismo moderno mientras en Mariate el puente se halla inserto en la ruta prometeica de la revolución y el progreso en García parece conducir a la desaceleración de la industria la cópula comunitarismo ecológico ecologismo trae a la opción marxista una cierta lentitud distinta al ímpetu desarrollista de los viejos estados socialistas un socialismo ecologista no puede por ejemplo o no podría en este momento realizar los famosos planes quinquenales de la Unión Soviética ni tampoco el gran salto adelante de Mao digamos eso también merece una discusión que pasa con el socialismo cuando asume el ecologismo como una de sus luchas que pasa con su ímpetu acelerado hacia el progreso de su desarrollo bien Andrea Atri por su parte hace hincapié en los vínculos problemáticos entre el socialismo y el feminismo desde el siglo XIX hasta el presente siguiendo a Heidi Hartman ella subraya que el feminismo tuvo que divorciarse del socialismo del siglo XX debido a que éste enviaba sus demandas al último vagón del tren a pesar de ello Atri aboga por un nuevo matrimonio entre feminismo y socialismo para que lo ganado por el feminismo en la lucha por los derechos de la mujer no se pierda por la puerta trasera de la desigualdad económica como lo explica ella misma y cito en las oscuras y largas décadas del neoliberalismo asistimos a una paradoja como nunca antes las mujeres conquistaron derechos que hicieron de nuestras vidas algo muy diferente de nuestras abuelas al tiempo en que se conformaron los más grandes contingentes de precarios migrantes pobres y explotados donde las mujeres constituyen la mayoría digamos aquí entra la necesidad de poder desarrollar un feminismo interseccional es decir un feminismo que pueda considerar la política de clase y también con Uri García podríamos decir que también pueda considerar la política descolonial digamos que acá se abre una interesante avenida de trabajo que habría que desarrollar en un segundo volumen bien los ensayos de García y Datri son importantes para trazar un futuro socialista sus autoras hacen sentir la imperiosa necesidad de que el socialismo del siglo XXI esté a la altura de las demandas contemporáneas a saber la urgencia ecológica la emancipación de la mujer y la búsqueda de un modelo de progreso termino con un balance general el poder de las preguntas consigue transmitir no sólo la utilidad sino también la necesidad del marxismo para pensar la realidad social y los procesos históricos del Perú y del mundo todo lector que transite sus páginas saldrá mejor o un mejor mapa cognitivo para usar la expresión de Jameson sobre su ubicación en los complejos circuitos del capitalismo global el libro también demuestra el rigor y la apertura de un pensamiento que ya no se encuentra implicado al proyecto comunista el lector no iniciado se llevará la grata sorpresa de que el marxismo no es un dogma ni una ideología sino un pensamiento en movimiento como decía Jacques Lacan sobre la obra de Sigmund Freud pero si bien el marxismo entre comillas postcomunista fue la realidad también puede apartarse de la afirmación política de allí y que este libro se halle un poco lejos del quehacer de Lenin en las innovadoras soluciones de los siete ensayos de María estas políticas muy claras en el poder de las preguntas pero sus preguntas son indagaciones exploraciones que se adentran en las fisuras del realismo capitalista es decir del realismo que nos hace pensar que el capitalismo puede ser terrible horrible excluyente y todo eso pero a la vez no podemos pensar en un sistema alternativo estas indagaciones digamos se adentran en esas fisuras de esa manera de pensar y desde allí participan en la incipiente búsqueda contemporánea de una nueva política de emancipación bien gracias muy bien Juan Carlos muchas gracias por el comentario reseñas bastante bien la mayoría de ensayos y también logra destacar algo que cruza todo el libro que es esta relación entre la reflexión que podríamos llamar académica universitaria con los imperativos de la práctica política porque efectivamente somos varios de los autores que dentro de este libro tenemos también militancia política tenemos actividad política concreta pero que estamos intentando justamente reconstruir puentes que en algún momento se rompieron entre la reflexión teórica marxista y la propia práctica política que han hecho que mucho del pensamiento creativo original del marxismo que recluido en círculos universitarios a veces asfixiados por los propios rigores de la carrera profesional de publicar en revistas indexadas hablar en determinados congresos pero no estando del lado de la propia lucha de la clase trabajadora que justamente requiere de estas herramientas teóricas para poder delinear bien su ruta de liberación saber bien por dónde es que deben ir las luchas quiénes son los enemigos o los adversarios cómo ponderar lo que son victorias o derrotas extraer aprendizajes eso es algo que hizo que el marxismo sea lo que fue y que lamentablemente en las últimas décadas encontramos ese divorcio este libro muy humildemente contribuye con un grano de arena digámoslo así en la reconstrucción de esos puentes entre la reflexión intelectual y la práctica política que está además en el centro de la teoría marxista dicho eso no hemos tenido preguntas en la transmisión lamentablemente y para bien también porque el tiempo no nos hubiera alcanzado para poder responderlas adecuadamente ya preguntas de sobra tiene el propio libro titulado además usando esa palabra invitamos a todos los que se han conectado o que van a ver posteriormente este video que descarguen el libro es completamente gratuito de cualquier parte del mundo se puede acceder a esta biblioteca virtual de Claxo descargar el libro es un poco extenso son sin embargo varios ensayos uno puede ir al ensayo de su preferencia por supuesto la invitación es a leer el libro completo siempre está también la indicación de comenzar con el primer ensayo si es que uno no está muy familiarizado con la teoría marxista y ahí puede entender un poco mejor de qué manera es que se desarrolla el razonamiento de Marx pero cualquiera sea la ruta de la lectura del libro ya el solo hecho de que se ha leído de que se ha discutido de que provoque discrepancias que provoque réplicas que provoque procesos formativos en las organizaciones políticas espacio de discusión y de estudio en los movimientos sociales hace que este libro cumpla con creces su propósito yo agradezco a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades también a nombre personal y de los demás autores del libro a todos ustedes que se han conectado en esta transmisión y de manera especial a nuestros invitados e invitadas a esta mesa que han hecho comentarios que no han sido al paso han sido muy bien pensados han sido articulados yo agradezco mucho también que se hayan dado ese tiempo de poder preparar comentarios con un alto rigor que siguen alimentando este libro que finalmente va a seguir creciendo en la medida en que el debate se desarrolle un agradecimiento especial a todos ustedes colegas compañeros compañeras que se han conectado desde México desde Argentina que han dejado importantes labores de lado para esta presentación de cosa nueva y que se presenta renovado y con estas palabras ya cerramos esta transmisión con la esperanza de que podamos volver a encontrarnos de repente ya en momentos más felices sin estar lidiando con esta terrible pandemia ni con esta crisis humana que atraviesa todo el mundo y muy fuertemente a nuestra región y podamos eventualmente compartir cara a cara encontrándonos nuevamente en la ansiada presencialidad que esperemos que sea en el futuro una presencialidad socialista no una presencialidad capitalista que nos lleva a la crisis en la que estamos permítame que confiese por aquí mi vocación política y mis expectativas íntimas de transformar esta sociedad y en la que creo que coincidimos además muchas gracias nuevamente y hasta la próxima la nuestra causa de la violencia la ah y y y ah 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 ah